Declaraciones en cuando termine el partido, vamos al palco. El presidente de Barcelona, enhorabuena por la victoria, aunque al final parecía que era casi difícil, aunque había oportunidades, cualquier cosa podría pasar. Sí, en el fútbol siempre ocurren estas cosas, no es normal. ¿A mí que usted cree relajación después del gran partido del miércoles, cansancio o es que el Oviedo se ha defendido muy bien? No, el Oviedo siempre nos ha complicado mucho, siempre que ha venido aquí ha sido un equipo difícil, incluso alguna vez nos ha llegado a ganar incluso. Al final el árbitro quizá no ha visto esa obstrucción a Hagi, ¿ha habido alguna jugada ya? Bueno, lo vamos a perdonar si se ha equivocado. El Deportivo sigue de líder o está de líder ahora, el Zaragoza a un punto y luego está ahí también el Barça, el Madrid y demás. ¿La Liga le sorprende la situación o no es lo esperado? No, es normal en estos momentos, está muy complicada y por lo tanto el equipo que menos se equivoque o más suerte tenga es posible que sea el campeón. ¿Cuál sería ahora mismo el rival a batir o el rival que usted ve más que puede estar ahí al final luchando por el título? Todavía faltan muchas jornadas para hablar del rival, todavía no. Bueno, pues nada, contento por la Copa de Europa y por este resultado que los dos puntos es lo que cuenta al final. Busquets está jugando bien, ¿eh? Sí, sí, está muy bien, sí. ¿Se le esperaba eso de decir, este portero nos hace sufrir mucho al final a ver? Hombre, hace muchos años que lo estamos cuidando. Por lo tanto, hemos esperado mucho tiempo para que llegase a ser el portero de Barcelona, bueno, y le ha tocado la oportunidad, ¿no? Es como el vino, ¿no? Con el tiempo mejora. Sí, sí. Gracias. Las palabras del presidente del FC Barcelona, Jure Luis Núñez. Las palabras del presidente del Barça. Las palabras del presidente del Barça.